¿Qué puedo decirles, jóvenes? Yo creo que el mérito de un docente más merecido es ver lo que ustedes terminen sus objetivos, que los cumplan los objetivos. Yo creo que es un orgullo estar con ustedes, ver sus sonrisas, sus caras aquí. Y me queda más que desearles lo mejor de los éxitos en la universidad en la que decidan ustedes. Yo creo que es lo mejor y más complaciente para un docente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y yo creo que pues sigan adelante. Mucho éxito. ¡Felicidades, niños! Muchas felicidades. A ver muchachos, alguien de ustedes. ¡El Chapo! ¡El Chapo! ¡El Chapo! ¡El Chapo! ¡El Chapo! Nunca faltaba el Chapo. Dale Chapo, algo para tú. Siempre tenías muchas excusas. Porque nunca ibas y siempre hablabas. Agarra aire. Agarra aire. ¿Qué digo? Pues dígame qué digo. Oye, yo como cuando llegabas tarde... Sí, pero tenía muchas excusas. ¿Qué dijo, Paleria? Sí, era la que fue la... ¡La Valeria, la Valeria! ¡Ah, sí! ¡Presenta con la fama! ¡Y muy peñonera! ¡Cállate, Chapo! ¡Preséntate con los maestros! Que no consideren el estudio como una obligación, pues más que nada, sino como una oportunidad de penetrar ustedes en el maravilloso mundo del saber. Muchas felicidades, mucho éxito en su vida y muchas gracias por la empatía hacia mi persona. Les deseo lo mejor a todos. Gracias. ¡Falta la profa! 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 Eh, muchachos, pues... Muchas felicidades. Yo creo que los maestros ya les dijeron, pues, que éxito en lo que viene y todo esto. A mí no me queda más que felicitarlos, lo lograron. ¿Se acuerdan cuando entraron? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estábamos todos? Y pues sí se pudo, mis niños. Y mucho éxito. ¡Mucho éxito! A seguir, esto no se acaba aquí. Esto, pues, apenas va empezando en lo profesional y pues sé que son muy buenos y como lograron esto, van a lograr lo que lo que se propongan. Eh, pues aquí voy a estar. Siempre. ¡Falta la profa! ¡Falta la profa del grupo! ¡Falta la profa del grupo! ¡Sí, sí! Y por último aquí la jefa. Para todos. ¡Dios! 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 Pues no sé, les deseo mucho de esto. éxito en todo lo que hagan, que les vaya muy bien. Yo quiero dar las gracias a nuestros maestros por aguantarnos primero que nada porque fuimos al salón ni bien ni mal, pero pues aquí estamos, lo logramos y yo digo por mí porque yo no iba a estar aquí. ¿Quién quita y mueve con las puras fotos? Le doy las gracias a los maestros por la atención, por la paciencia más que nada que nos tienen, a muchos del salón porque sí nos aguantaron a muchos. Gracias.